Raza, soy yo, Alex Lora, el invitante del Tri de México, mandándoles un rock and rollero abrazo a través de cámaras y micrófonos de Yesenia TV. Quiero pedirles que apoyen a mi hija que está en Mi Sueño es Bailar, apoyen a Celia Lora en su sueño que es bailar. Y ustedes recuerden que el rock and roll es un deporte, practiquenlo conectándose aquí a esta, su página favorita. ¡El rock and roll!